En diciembre pasado, la Casa Encuestadora Consulta Mitofsky dio a conocer el ranking de los presidentes municipales del país. En dicho trabajo se ubica a los ediles de Tampico, Jojutla, Nuevo Laredo, Veracruz y Querétaro como los mejor evaluados por los ciudadanos. En la lista de los mejores 50 alcaldes del país no aparece otro veracruzano. El purista Juan Manuel Díez Francos fue ubicado en la posición 55. Aún más abajo quedó el edil de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, en el lugar 110 de 150. Y entre todos los alcaldes velacruzanos llama la atención el caso de la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel, quien solo fue aprobada por el 37.2% de los ciudadanos de ese lugar. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx.